El día de Santo Tomás, hace tres días, en mi parroquia, en la parroquia de San José, a raíz de las lecturas de la Palabra de Dios, les hablaba sobre la fe, que es un don, es una virtud teólogal que nos regala directamente Dios, y que no podemos hacer nada por conseguirla por nosotros mismos. Sí que podemos desearla, podemos pedirla a la Iglesia, podemos acogerla como un regalo, podemos cuidarla, alimentarla con la oración, los sacramentos, la enseñanza, la catequesis, podemos defenderla, podemos curarla con la confesión. Y ayer, en el Evangelio que escuchábamos, este Evangelio en que dos endemoniados salen de los sepulcros y se postran ante Jesús y lo reconocen como Hijo de Dios, hablábamos de la fe de los demonios. Dice el apóstol Santiago, ¿tienes fe? Pues mira, también los demonios creen y tiemblan. El demonio sabe perfectamente quién es Dios. Por tanto, nuestra fe no está simplemente en que sepamos quién es Dios, o en saber decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en saber repetir oraciones, sino en un encuentro personal con Dios nuestro Padre, a través de Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, que hace que nosotros seamos movidos a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, y a poner toda nuestra esperanza en Dios. un encuentro que nos introduce en una relación de amor, de esperanza, de fe, de una confianza total, que transforma toda nuestra vida. Es como el encuentro de este hombre de hoy. Los escribas que habían allí conocían perfectamente las Escrituras. Podían explicar perfectamente quién era Dios, cuál era el nombre de Dios, qué había hecho Dios en la historia de Israel. Y sin embargo, cuando escuchan a Jesús decir tus pecados te son perdonados, dicen, este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Tienen menos fe que los demonios? El hombre paralítico, al que han presentado, acostado en una camilla, puede decir quién es Dios para él. Aquel que me dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y su palabra se cumplió. Ha tenido un encuentro personal que le ha transformado la vida, lo ha liberado del pecado y lo ha sanado de la enfermedad. Lo ha hecho un hombre nuevo. Hemos escuchado al mismo tiempo, en la primera lectura, este momento tan importante de la vida de Abraham, el padre de la fe. Esta lectura es preciosa, me encantaría estar hablando un rato muy largo y poder compartirla con vosotros, porque tuve el regalo en la facultad de teología de tener un profesor que nos profundizó mucho en esta lectura y cómo Isaac aquí es figura de Jesús y está hablándonos del hijo que sí que va a ser sacrificado, que va a entregar su vida en la cruz, etcétera, etcétera. Pero me gustaría hoy compartir con vosotros esta dimensión de la fe de Abraham. Hemos estado escuchando estos días toda su historia. Abraham es, como dicen los hebreos en la Pascua, un arameo errante. Va caminando, es un nómada, es un hombre mayor, cuya mujer es también estéril. Y Dios le ha hecho dos promesas, una tierra y una descendencia. Él ha tenido que ir creciendo en la fe, esta alianza que ha hecho Dios con él, si recordáis, habrán parte todos los animales y para hacer esta alianza a Dios le tocaba comerse la mitad y a él la otra mitad. Para que fuera un pacto de comunión. Y sin embargo, Dios hace que caiga sobre él un sueño y es él el que hace todo el pacto, toda la alianza por su parte. Después Abraham no entiende bien la promesa. Tiene con su esclava Gar a Ismael y Dios le dice no, no, yo te voy a regalar un hijo. Voy a hacerlo yo, no tú. Hemos escuchado en estos días también la envidia de Sara como el Señor también promete sacar de Ismael un gran pueblo, se van al desierto, etc. Y ahora hemos escuchado algo que rompe por completo el hilo de la historia. Fijaos, todavía no os habéis dormido, ¿no? Voy a intentar no alargarme mucho. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, le dijo a Abraham. Él respondió aquí estoy. Toma a tu hijo único al que amas a Isaac y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Cómo? Si Isaac me lo has dado tú para cumplir tu promesa, si Isaac es del cual tiene que salir una descendencia, ¿cómo voy a ofrecerle un sacrificio? Abraham es el padre de la fe. Y Abraham ha tenido ya una experiencia real y es que el Dios que se le ha revelado cumple sus promesas. Abraham madruga, lo prepara todo, se pone en camino, se sube solo con su hijo al monte. Es precioso como es Isaac el que carga con la leña, igual que Jesús cargará con el leño para subir al monte. Los dos caminaban juntos. Abraham no está arrastrando a Isaac, Isaac se fía plenamente de su padre. Los dos caminaban juntos. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no sabe cómo lo va a hacer Dios, pero sabe que el Dios que él ha conocido cumple sus promesas. Y así lo veremos al final de la lectura. En esta mañana yo te invito a que delante del Señor te preguntes cómo va mi fe y cómo se puede medir cómo va mi fe. Pues obviamente en cómo voy de esperanza y cómo voy de amor, de obras concretas de amor al Señor y a los hermanos. Pero sobre todo en un peligro que podemos correr en la vida de fe. y es apegarnos a las cosas de Dios y olvidarnos del Dios que nos ha dado todas esas cosas. Apegarnos a los regalos de Dios y olvidarnos del Dios que nos ha dado todos esos regalos. Buscar las gracias de Dios y olvidarnos y olvidarnos del Dios de las gracias. ¿Puede ser que me esté relacionando con Dios de una manera utilitarista por lo que Él me da? Piénsalo. A lo mejor el Señor te ha dado salud, te ha dado fortaleza, te ha dado incluso una vocación, te ha dado dones humanos y espirituales, te ha dado una familia, unos hijos o un trabajo o una misión en la iglesia. ¿Y si el Señor permitiera en tu vida que algo de esto cayera? ¿Dónde quedaría tu fe y tu amor? Si recordáis la historia de Job, cómo Dios da permiso al maligno para que le vaya quitando todo y el maligno dice, ya verás cómo te maldice en la cara, ya verás cómo te maldice y Job repite una y otra vez, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo va mi fe? No cuando todo va bien, sino cuando las situaciones, las cosas, las seguridades donde se apoya mi vida desaparecen. ¿Cómo va mi fe cuando aparece cuando aparece la enfermedad? Cuando aparece la sequedad en la oración? Cuando yo o mi hijo o mi nieto o mi sobrino se queda sin trabajo? Cuando no tengo bastante a lo mejor para llegar a final de mes? Cuando me arrodillo delante de Jesús en la Eucaristía y no siento nada o no veo nada cuando de repente empiezo a no soportar a mis hermanas o todo me resulta pesado o al llegar al coro como dice una canción de unas hermanas religiosas dice te entran los mareos sudores fríos dolor de huesos picores y todo se hace difícil cuando se toman decisiones sobre mí que no entiendo que no comparto cuando en la iglesia las cosas no van como yo esperaría cuando Dios me pide que sacrifique Isaac en esta mañana pidamos al Señor como aquel hombre que se postra a sus pies y le pedía sanación y Jesús le pregunta ¿crees que puedo hacerlo? pues hoy en esta Eucaristía que cada uno de nosotros desde lo más profundo de su corazón le pueda decir Señor creo pero aumenta mi fe en esta Eucaristía